No quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Me duele profundamente estar en esta situación. Hoy me libero de su manipulación y de su chantaje. Pero ya no espero nada de ella. Hace unos días se estuvo filtrando un audio donde podíamos escuchar a la rockera Alejandra Guzmán asegurar que quitó de su testamento a su única hija, la joven cantante Frida Sofía. Recordemos que Frida en 2021 señaló públicamente a su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era solo una niña. En una historia en su cuenta oficial, Frida compartió un video bastante breve de un joven, simulando mezclar música en una tornamesa pero de nieve. Frida en este video escribió, como cuando te desheredan pero la fiesta sigue. Con estas palabras, Frida daba a entender que le importaba un cacahuate que su mamá lo hubiese dejado sin herencia. Y es que Frida ha causado demasiada polémica, últimamente en los medios de comunicación. De hecho, el año pasado fue noticia, al dar a conocer que se quitó definitivamente el apellido Guzmán para ponerse en lugar, el de su padre Pablo Moctezuma. Posteriormente, Frida Sofía siguió publicando contenido usual, pero a través de una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca. Frida detalló que ella no tenía ni la menor idea si sí se había vendido el departamento o si ella permanecía o no en el testamento de su madre. En caso de que Alejandra Guzmán haya vendido ese departamento o no, Frida agregó que su mamá estaría en serios contratiempos con las autoridades de los Estados Unidos. De acuerdo con el material expuesto durante el programa La Mesa Caliente, Se dijo que el heredero de la fortuna de Alejandra Guzmán ahora podría ser su sobrino, el hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, Apolo. Y es que en el audio, la conocida reina de corazones decía lo siguiente, Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la única dueña. O sea, que ponga a mi nombre los dos y por si pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo, me vale. Ante estas palabras, muchos medios de comunicación cuestionaron a Mayela Laguna, quien recientemente rompió el silencio, confirmando que en verdad su hijo sí será el heredero único de Alejandra Guzmán. Sin embargo, Mayela dijo que a pesar de ser cierto esto, ella no tenía ninguna opinión al respecto. Asimismo, Mayela dijo que Alejandra Guzmán nunca le pidió permiso para poner a Apolo como su heredero, ni siquiera tocaron el tema. Simplemente Alejandra dijo, él va a ser mi heredero, punto. Esta no es la primera vez que el testamento de Alejandra Guzmán se vuelve tendencia en medios de comunicación y redes sociales. Después de que Frida Sofía señalara públicamente a su abuelo, en 2021, todo el mundo empezó a decir que gracias a eso, Alejandra quitaría a Frida del documento. Ante eso, Pablo Moctezuma, el padre de Frida, ex pareja de Alejandra Guzmán, afirmó que eso era cierto, que Frida Sofía había sido eliminada del documento tras la polémica. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.